...logramos el equipo que hoy tenemos. Bueno, yo creo que la base del éxito hasta este momento de la Unión Deportiva Las Palmas está basada en su unión, en su conjunto. Nosotros reunimos una plantilla, si se quiere, un poco reducida, pero con una unión extraordinaria, como he dicho anteriormente, y yo creo que el trabajo de jugador, entrenador, afición, directiva y prensa ha sido muy importante para el logro que estamos consiguiendo. Yo nací en Santa Cruz de Tenerife, en el barrio de... Bueno, nací en la refinería, pero me he criado en el barrio de Salamanca. Empecé a jugar al fútbol, pues, desde los 12, 13 años, en el Infantil Mestalla. Estuve tres años jugando. Aparte del Infantil Mestalla, pues, compaginaba esto con los estudios en San Ildefonso, donde también jugaba, practicaba el fútbol. Desde aquí, del Infantil Mestalla, pasé al Juvenil Tenerife A, donde estuve un año, hasta que se disolvió. Pasé luego al Juvenil Tarraza, estuve dos años, hasta que pasé al Tenerife. Ya en primer año como amateur, alternando con el Tarraza, y los dos últimos años como profesional. Hasta que vino la proposición de la Unión Deportiva Las Palmas, y mi compañero José Juan y yo vinimos traspasados aquí, hace tres años. Hemos estado tres años aquí, en la Unión Deportiva Las Palmas, y, pues, no, creo que no pasaremos a ningún equipo más. No sé si será o no será. Los naturales de las Islas Canarias tienen, entre otras particularidades, una forma distinta de jugar al fútbol. El pase preciso, el dominio del balón, la técnica excelente, es algo que siempre les ha distinguido entre los practicantes de este deporte. Nombres de grandes jugadores canarios son historia hoy dentro del fútbol español. El fútbol canario es distinto completamente al fútbol peninsular. El fútbol canario es un juego bastante más reposado, tal vez se asemeje un poco al fútbol sudamericano. No obstante, en el fútbol canario también han existido, y hoy día mismo existen, jugadores de una gran velocidad, ¿verdad?, y de una gran furia, como se le suele llamar. Pero hay que reconocer que predomina el jugador técnico, y más bien un poco lento. Yo, una de mis principales preocupaciones en la Unión Deportiva Las Palmas, es dotarlo precisamente de un poco más velocidad. La diferencia que hay del fútbol canario al peninsular es el de la técnica. Sobre todo, predomina en nosotros el tecnicismo. O sea, que nosotros tenemos un jádica un poco grande cuando nos trasladamos a jugar en campos de la península. Al encontrarlos bastante embarrados, como carecemos de fuerza, nos vemos un poco desplazados. Pero claro, eso a veces lo suplimos precisamente con nuestra técnica. Aparte de eso, yo creo que el triunfo del fútbol canario sea también el bloque que hemos hecho a través de estos tiempos. O sea, que la calidad que hay entre todos los jugadores y el nivel tan elevado técnico es el que se ha logrado en conseguir este bloque que hoy día es para mí uno de los mejores de España. El hecho de desplazarnos a la península de tanto tiempo significa a nosotros un bajo rendimiento por la razón de que estamos desplazados nuestras familias. Y claro, esto significa muchísimo. O sea, tenemos que superarnos, no solamente en la cuestión física, sino también en la espiritual. Cuando se inicia la presente temporada, este club, que cuenta con 7.000 socios y poseedor de un equipo cuya edad media es de 24 años, impone respeto en sus desplazamientos a la península. Sus jugadores pasan a formar parte de la selección nacional. Soportan con facilidad los continuos vuelos a los que obliga la distancia y el frecuente ir y venir alejados de sus familiares. Yo creo que la técnica la diferenciamos un poco, tal vez por el clima, por la cosa que nosotros nos asemejamos un poco a los sudamericanos. El jugador canario parece lento, le llaman el aplatanado, pero en los momentos cruciales del partido suele ser rápido también, en los últimos metros. El jugador canario no solo es técnico, sino también es temperamental. Lo que no lo desarrolla, como diríamos, todos los partidos. Necesita, pues, su momento para desarrollar también toda la fuerza y toda la virtud que lleva dentro, no solo de fútbol, sino también físicamente. La técnica canaria, pues, la definiríamos con el juego que tenía Silva, que era un juego fabuloso, un juego frío, un juego que le decían lento, pero que yo creo que no es lento. Yo creo que retener la pelota, lo aprecio, no es solo perjudicial, sino beneficioso para el equipo. Luego teníamos a un jugador todo lo contrario, que era Moloni, que era un jugador muy rápido, muy habilidoso, en los últimos metros, y que todavía se recuerda mucho, y también era técnico y era canario. Y luego existía el jugador Mujica, un jugador muy fuerte, harto, y que tenía mucha fuerza física y también era técnico. En fin, que la cosa más bien de la técnica canaria, como le llaman, es más bien por temperamento, es una cosa temperamental. ¡Gracias!